En Grupo Loiga no solamente somos llantas, también queremos consentirte con precios especiales en todos nuestros servicios automotrices, como en el cambio de aceite, que incluye 4 litros de aceite de la marca móvil líder a nivel mundial, filtro de aceite, rotación de neumáticos e inspección de seguridad para que tu automóvil esté siempre al 100%. El precio de este paquete es de tan solo $329 pesos IVA incluido. Esta promoción es válida en nuestras sucursales Copérnico, Tepeyac y Cloutier de lunes a jueves durante todo el día. Ven y deja tu auto en manos de los expertos. Para conocer más información síguenos en nuestra página de Facebook y en nuestra tienda en línea grupoloiga.com. Grupo Loiga, seguridad del experto, consulta restricciones.